Música Amén, amén, gracias a Dios Bueno, número 7 Estamos en la séptima letra del alfabeto La séptima sección de ocho versículos del Salmo 119 Bajo este, vamos a ver que me dice Estamos bajo la letra Zain Y Zain significa arma Y las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas Amén Y armémonos con toda la armadura de Dios Armémonos de Jesucristo Amén, armémonos de su palabra Perdón El número 7 Representa varias cosas Es importantísimo en la palabra de Dios Pero que básicamente se pueden resumir en dos cosas Número 1 Completo Lo completo Gracias Completo Perfecto Número 7 Número 7 El Señor Jesucristo Y toda su obra Amén Y el número 7 también significa o representa El reposo Reposo El día séptimo era el día de reposo Y el día séptimo Dios reposó de todas sus obras ¿Verdad? Amén Bueno Hagamos acá una figura Que se compone de Siete muebles Y ahí están representadas Las siete experiencias básicas Que nos llevan a crecer a la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Se trata por supuesto Del tabernáculo mosaico Y recuerden que el arca era un mueble Y arriba estaba el propizatorio O el asiento de la misericordia Cubriendo el arca Ese era otro mueble O el número 7 Amén Si estudiamos el tabernáculo En relación a los muebles Pues son siete muebles Pero también podemos estudiar el tabernáculo Con respecto a las experiencias espirituales Que aquí están representadas En ese caso En el altar de bronce Hay dos experiencias La salvación y el bautismo Con el Espíritu Santo O la sangre y el fuego Amén Y hasta arriba El arca y el propiciatorio Pues trabajan juntas Dándonos una experiencia Y esto es el establecimiento De el señorío O la soberanía de Cristo En nuestra vida Amén Así es que Alguien dirá Pero y en que momento Lo asocio con los muebles En que momento Lo asocio con las experiencias Miren es fácil Solo vea en que contexto Está trabajando Y que es lo que le están poniendo allí Y usted va a saber Como hacerlo Amén Pero El día que empieza Nuestra jornada espiritual Encontramos nuestro primer Reposo O Encontramos a nuestro Número 7 El señor Jesucristo Que nos da reposo El primer reposo Si nos vamos Por favor A Vamos a ver Ah bueno Deje Bueno Si Vámonos a Mateo Capítulo 11 Verso 28 Mateo 11 28 Ahorita vamos a las fiestas 7 Amén Mateo 11 28 Dice Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Y yo Os haré Descansar Voy a poner aquí Yo os haré El señor Jesucristo Nos da ese Primer reposo O descanso Amén La palabra reposo O descanso Acá Es una palabra hebrea Ragá Que significa Estar quieto Tranquilo Significa Recreación Y díganme Si no a los pies De la cruz Cuando obtenemos Salvación Algo reposa En nosotros Algo se queda Tranquilo ¿Verdad? Cada quien Tiene su propia Experiencia Y uno Hasta que llega A Jesús Se da cuenta Antes uno No se da cuenta De todo lo que Ha llevado uno Encima Toda su vida ¿Verdad? Amén Por ejemplo Para mí Una carga muy pesada Era vivir para Buscar la buena opinión De los demás Era horrible Ahora Gracias a Dios Dios puso un cerco Alrededor de mi Corazón Muy desde el principio De hecho Perdón Digámoslo Científica Y técnicamente De la manera correcta Yo vine a este mundo Con un cerco Y muchos de ustedes También Amén Y uno veía Que los demás Iban, venían Volvían Y hacían Y uno decía Bueno Como es tan importante La opinión De los demás Para mí Ahí vamos ¿Qué creen? Pum Ahí está el cerco Y simplemente Uno no podía Saltarse del cerco Gracias a Dios Amén Pero el hecho Es que El día que el Señor Me salvo No solamente Me di cuenta De cuán Pesada Era esa carga Que yo había llevado Toda mi vida Ya de Adolescente Para adelante De estar buscando Siempre la opinión De los demás Y buscando Agradar a los demás Y buscando A ver Qué están diciendo Los demás Este Encima de todo El día de mi salvación Yo me di cuenta Porque se me quitó Yo llevaba una vergüenza Inconsciente Todo el tiempo ¿Verdad? Y pues Si uno se acerca A un Contexto religioso Honestamente Ahí no está El Espíritu de Dios Para ayudarlo a uno A sentir cosas Pero cuando me acerqué A la cruz Y llegué a los pies De Cristo Y el Señor Me limpió Con su preciosa Sangre Yo salí De esa reunión Sin esa Vergüenza Inconsciente Que no sabía Que tenía Ahí lo descubrí Esa cosa Que uno quiere Acercarse a Dios Pero uno sabe Que no todo está bien Así es que Uno no se puede Acercar a Dios Con libertad ¿Verdad? Y con confianza De repente Esa cosa se quitó Esa vergüenza Se quitó ¿Saben por qué? Yo tenía una deuda moral Que yo no le podía Pagar a Dios Y lo mismo Cuando usted le debe Dinero a un Su amigo ¿Verdad? Se lo encuentra En la calle O en algún lado Usted siente vergüenza Porque no le ha pagado Y trata de escabullirse Y que no lo mire Así somos todos Con Dios Pero el día Que Jesús me salvó Esa deuda moral Quedó saldada Quedó pagada ¿Qué creen? Ya no hay más vergüenza Porque ya no hay más deuda Fui absuelto De culpa Y eso me reconcilió Con el Padre Y se me quitó Esa cosa Que reposo ¿Verdad? Dios me dio O sea Dios nos da a todos Este primer reposo Pero El fruto Yo lo empecé A ver rapidísimo Yo vivía Con ansiedad Flotante Los psicólogos Saben que es eso ¿Verdad? O sea Uno vive Ansioso Y preocupado Siempre Por algo Y el día Que a uno No se le pueda Ocurrir nada Bueno ¿Por qué preocuparse? Uno se preocupa Porque no se está Preocupando Es horrible ¿Alguno de ustedes Padeció de eso? Sí Yo no sé De dónde se ganó Uno de esas cosas ¿Verdad? Pero en fin Bueno Se llama Leviatán en el corazón Gracias a Adán ¿Verdad? Y a Eva Amén Pues eso se fue Ahora alguien dirá ¿Y cómo lo sabe? Me dejé de comer Las uñas Como las dos semanas De mi experiencia De salvación Dije Wow Ya no me estoy Comiendo las uñas Y dejé de comer Compulsivamente También Qué lindo es Dios ¿Verdad? Uno empieza a ver Cambios rápido Gracias a Dios Y si los cambios Al inicio Son así de maravillosos ¿Se imaginan Lo que ocurre Cuando dejamos Que Cristo crezca En nosotros? Una vez haya nacido En nosotros Amén Así es que hay Un primer reposo Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Ah La palabra Cargados Miren que interesante La palabra Trabajados Es sentir fatiga Estar exhaustos Y la palabra Cargados Significa Estar sobrecargados De ritos religiosos Tener ansiedad espiritual En otras palabras Estar uno Agobiado Por todo Lo que uno Está supuesto A estar haciendo Para estar bien Delante de Delante de Dios Y hacer puntos Delante de Dios Y descubrir Que nada De eso Está funcionando La religión Que nos dice Haga dos De estas Tres De aquellas Y cuatro De las otras Y todo Va a estar bien Y uno Hace tres De estas Cinco De las otras Y ocho De las otras Solo por si acaso ¿Verdad? Solo para descubrir Que todo sigue Igual Y es una carga Tremenda ¿Verdad? Pero cuando Llegamos a Jesús Él nos quita eso Amén Ok Venid a mí Todos los que Estáis trabajados Y cargados Y yo os haré Descansar Llevad mi yugo Sobre vosotros Ah Ok Ya Llegamos a los Pies de la cruz Recibimos Salvación Y ahora quiere el Señor Que vengamos Voluntariamente Y le entreguemos Nuestra voluntad O nuestro cuello Para que Él pueda Poner su yugo Sobre nosotros La palabra yugo Interesantemente Es la misma palabra Para balanzas Sus balanzas Bien y mal Placer y dolor ¿Sí? Exaltación Humillación Y Él pueda empezar A conducirnos Como Él quiere A los pastos Que Él sabe Que necesitamos Comer Y va a empezar A hacernos Pasar por experiencias Muy agradables De repente Nos van a tocar Experiencias No tan agradables Pero ahí vamos Y nos ponemos Encima su yugo Si tenemos Su yugo Encima ¿Qué significa eso? Significa que Él está en el carro Detrás Jalando las riendas E indicándonos Hacia dónde debemos ir Hacia dónde Debemos cruzar Y dejamos que sea Él el que empiece A conducirnos Jehová es mi pastor Nada me faltará Primero es mi salvador Después quiere ser Mi pastor Es el orden De acontecimientos Que vemos En el cantar De los cantares ¿Se acuerdan? Primero tiene un encuentro Con el rey Intenso Salud Y luego Él empieza A pastorear A la amada Y le dice Hazme saber O tú a quien ama Mi alma ¿Dónde apacientas? ¿Dónde se esté Hasta el mediodía? Porque habría de andar Yo como errante Junto a las cabañas De los pastores ¿Se acuerdan? Ok Pero dice Llevat mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Ah Lleven mi yugo Número uno Rindan su voluntad Dejen que él ponga allí El timón Y que sea él El timonel Número uno Número dos Aprendan Aprendan Aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Aprendan Acerca de mi naturaleza Aprendan ¿Quién soy yo? Y no nada más En teoría Por experiencia Aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Ahora este es otro descanso Este en hebreo Se llama menuja Y eso saben Que significa Entre otras cosas Matrimonio Hallaréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera mi carga Ah Entonces hay dos reposos El primero es por don Venid a mí Y os haré descansar El segundo es por obras O por estatura O por crecimiento Si Dice Lleven mi yugo Y aprendan Entonces van a encontrar El segundo reposo Aquí ya no es Yo os haré Aquí es Ustedes van a encontrar ¿Lo ven? El libro de hebreos Habla claramente De estos dos reposos Para el pueblo de Dios Vámonos Si son tan amables A hebreos Capítulo 4 Hebreos 4 Verso 1 Hebreos 4 Verso 1 ¿Por qué dos reposos? Bueno el primero Es el que encuentra El pecador A los pies de la cruz ¿Verdad? Y de eso somos Todos testigos No solo oculares Sino O sea Estuvimos ahí Cuando pasó Amén Sabemos lo que significa Haber estado perdidos En nuestros delitos Y pecados Sin esperanza Sin Dios En el mundo Sin dirección Amén Sin sentido Sin una meta Lo suficientemente Importante Y trascendental Que nos hiciera Seguir adelante No importa que Eso no existía Hasta que llegó Jesús De repente Hoy nuestra vida Tiene sentido Sabemos quienes somos Donde estamos Que somos en Cristo Sabemos que estamos En un camino Que tiene una meta Sabemos que hay un premio Detrás de esa meta Amén Reposo El reposo Pero luego hay otro reposo Ahora Si hay otro reposo Quiere decir que Después del primer reposo Tenemos que aprender A Trabajar A trabajar Y uno empieza A aprender A trabajar en oración A trabajar En la palabra De Dios Amén Este Examinar A nosotros mismos Eso es trabajo Es crucificar la carne Eso es trabajo Buscar a Dios Eso es trabajo Aprendemos a trabajar Y el trabajo Nos va dando Mayor estatura espiritual Porque Cristo Va creciendo En nosotros Y tarde o temprano Ese trabajo Nos lleva A este Segundo reposo Porque Trabajar Va a ayudarnos A crecer Para llegar A entender Ya como creyentes Maduros Cuán maravillosa Ha sido su gracia Y su misericordia Operando en nosotros Y entonces Podemos reposar Y decir Señor Todo ha sido Por tu gracia Y por tu misericordia Nuevamente No dice Que no haya trabajo Y no dice Que todo sea de gratis Porque no todo es de gratis Hay cosas que si son Hay cosas que no son Pero al final Llegamos a entender De manera madura Su gracia Y su misericordia Y reposamos Porque saben que Vamos a descubrir Que no importa Cuanto hayamos crecido Todavía no somos perfectos Pero estamos reposados No como al principio Una ansiedad Porque Señor Pero quítame esto Pero cambia esto Pero llévate esto Pero ayúdame con esto ¿Verdad? Amén Cuando llegamos Ahí arriba Es Señor A pesar de eso Tu gracia Me ha dado Lo que no merezco Y a pesar de eso Tu misericordia Ha seguido alejando De mí Los justos juicios Que si merezco Gracias Y ahí Nuestra confianza En Él Se incrementa Porque podemos decir A otro nivel Gracias Por prometer Que aquel Que en nosotros Comenzó la buena obra Él la perfeccionará Para el día De Jesucristo Entonces Una vez Hayamos el segundo Reposo El resto De nuestra jornada Es como que Entra en otra etapa Porque no hemos dejado De orar Y de trabajar Con nosotros mismos Y de crucificar Lo que hay que seguir Crucificando Y de lidiar Con lo que hay que Seguir lidiando Y de alejarnos De lo que hay que Seguirnos alejando Pero hay un reposo Aquí que no estaba Al principio Porque al principio Nos acostumbramos Tanto a trabajar Que creíamos Que todo dependía De nosotros Nuestro crecimiento Espiritual Depende de nosotros Miren Es una balanza Hay un lado Que sí Pero detrás Está el Señor ¿Verdad? Por regla general Los yugos Pues hay yugos Yo no sé si se llaman Yugos Supongo que también Para un solo animalito Que son aquellos Como redondos ¿Verdad? Pero por regla general Cuando se habla De yugo Estamos pensando En uno para dos Adivinen Quién va a la par nuestra Todo el tiempo A veces lo vemos A veces no A veces lo sentimos A veces no Pero adivinen Quién va a la par nuestra Sino el Señor Jesucristo Me explico Entonces no es que Llega el punto En donde podemos Sentarnos en nuestro Lecho de comodidad Y decir Ah ya no tengo Que hacer nada No, no es eso Estoy hablando De un reposo Interior En donde ya Entendí Yo tuve que hacer Mi parte La hice Con la ayuda Del Señor Pero al final De cuentas No es ni siquiera Lo que yo haga O no haga Es su gracia Y su misericordia Lo que va a terminar De hacer el trabajo En mi vida Entonces sigo Haciendo mi parte Sigo siendo responsable Pero con un reposo Interior Maravilloso Amén Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Si Entonces Aquí encontramos Nuestro número Nuestro número 7 A los pies de la cruz Porque pues Encontramos el reposo En el Señor Jesucristo ¿Verdad? Pero aquí encontramos Otro número 7 O un Otro reposo Después de haber crecido Encontramos este Otro reposo Hebreos capítulo 4 Verso 1 Temamos pues No sea que permaneciendo Aún la promesa De entrar En su reposo Debería leer Desde el verso 16 Del capítulo 3 Vayámonos un poquito Más atrás Hebreos 3 16 Creo que es suficiente Ahí No creo que debamos Irnos todavía Más atrás ¿Quiénes fueron Los que habiendo oído Le provocaron Hablando de los israelitas En el desierto No fueron todos Los que salieron De Egipto Por mano de Moisés Y con quienes Estuvo el disgustado 40 años No fue con los que pecaron Cuyos cuerpos Cayeron en el desierto Y a quienes juró Que no entrarían En su reposo Aquí está hablando Del segundo reposo Porque ya todos Estos salieron de Egipto Ya reposaron De las duras tareas Y de la esclavitud Y de todo aquello Pero dice Aquí está hablando De entrar a Canaán A la tierra De Beula A una relación Matrimonial Con el Señor Y a quienes juró Que no entrarían En su reposo Sino a aquellos Que desobedecieron Y vemos que no pudieron Entrar a causa De incredulidad Temamos pues No sea que permaneciendo Aún la promesa De entrar en su reposo Alguno de vosotros Parezca no haberlo alcanzado Porque también a nosotros Se nos ha anunciado La buena nueva Como a ellos Pero no les aprovechó El oír la palabra Por no ir acompañada De fe En los que la oyeron Pero los que hemos creído Entramos en el reposo De la manera que dijo Por tanto Juré en mi ira No entrarán en mi reposo Aunque las obras suyas Estaban acabadas Desde la fundación Del mundo Porque en cierto lugar Dijo así Del séptimo día Y reposó Dios De todas sus obras En el séptimo día Otra vez aquí No entrarán en mi reposo Por lo tanto Puesto que falta Que algunos entren en él Y aquellos a quienes Primero se les anunció La buena nueva No entraron Por causa de desobediencia Otra vez Determina un día Hoy Diciendo después De tanto tiempo Por medio de David Como se dijo Si oyeréis Hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Porque si Josué Interesantemente La Biblia King James Dice Porque si Jesús Les hubiera dado el reposo No hablaría después De otro día Por tanto Queda un reposo Para el pueblo de Dios Porque el que ha entrado En su reposo También ha reposado De sus obras Como Dios De las suyas Procuremos pues Entrar en aquel reposo Para que ninguno Caiga en semejante Ejemplo De desobediencia Wow O sea que no es tan optativo ¿Verdad? Procuremos entrar Y ya no está hablando Del reposo Que obtuvieron Cuando La sangre de la Pascua Los hizo libres De 400 años De esclavitud ¿Verdad? Y los salvó Está hablando Del reposo Que hubieran encontrado Si hubieran entrado A la tierra de Canaán Esa generación Que salió de Egipto En otras palabras Ya somos salvos Ok ¿Qué estamos haciendo? Y dice Miren lo que hizo Que los israelitas No llegaran Incredulidad Y desobediencia Incredulidad O falta de fe O ojos espirituales Cerrados No pueden ver O a lo mejor No quieren ver Y desobediencia ¿Por qué desobediencia? Pues Dios dijo Caminen por este camino Y van a llegar Ay ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser así? Y dice No llegaron Y dice Lo que le pasó a Israel Pues es una sombra Tipo figura Ahora temamos nosotros No sea que nos pase lo mismo Amén Amén La voluntad de Dios Es que una vez Seamos salvos Debemos crecer Cristo quiere crecer En nosotros Amén ¿Por qué? Porque somos salvos Pero no somos perfectos Todavía ¿Sí? Y Él quiere perfeccionar Su obra en nosotros Él Él Hizo una obra Completa En la cruz del Calvario Y Él Quiere Velar Porque nosotros No menospreciemos La obra completa Que Él hizo En la cruz del Calvario Por nosotros Así es que crezcamos Como se crece Ahí tenemos El mapa Más claro de todos En el tabernáculo Lo tenemos también En las jornadas Israel de Egipto Hasta Canaán ¿Verdad? Amén Pero No solo completando Nuestro fundamento Salvación Bautismo con el Espíritu Santo Y bautismo en agua Eso está en el atrio Sino trabajando En el lugar santo Aprendiendo a edificar Una relación de amor Con el Señor Jesucristo Orando Estudiando nuestra Biblia Y buscando hacer Lo que ahí se nos dice Que debemos hacer ¿Sí? No seamos rebeldes No seamos obstinados Queda muy poco tiempo Para ponernos las pilas Como decimos Amén Y seguir adelante Y encontrar ese Esa relación Esa unión matrimonial Con Él Cuando finalmente Hayamos dejado Que Él sojuzgue Toda nuestra rebeldía Y toda nuestra resistencia Y toda esa cosa Que dice ¿Pero por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser así? Pues porque Dios dijo Que es por aquí ¿Verdad? Amén Mientras nos resistamos No va a haber ningún segundo reposo En nosotros Todo va a ser así como Como O sea ¿Cuál es el antónimo de reposo? ¿Alboroto? Está bonito, ¿verdad? ¿Relajo? No Este O sea O sea No vamos a estar Reposados Sino que siempre Esa resistencia Y esa Y esa Esa Cosa de Es que me están diciendo Que es por aquí Pero yo no quiero Yo quiero por allá Es que me están diciendo Que no haga Pero yo quiero hacer Es que me están diciendo Que haga Pero yo No quiero Amén Esa resistencia Que sale de nuestra mente Carnal ¿Verdad? Dios mío Ya hay un reposo Esperándonos Así es que no seamos rebeldes ¿Sí? Rindámonos Y Yo empecé a los 19 Bueno una semana Antes de cumplir 19 Así es que Yo sé lo que significa Ser a un adolescente Con este mensaje Amén Y sé lo que significa Tener toda una Naturaleza Resistiéndose Y revelándose Al camino que Cristo Está poniéndonos delante Para caminar Pero adivinen que Solo de un pasito Pruebe a Dios En esto De un pasito Y a ver si no siente Un deleite Y un gozo Y un reposo Y un éxtasis Tremendo Eso lo va a animar A dar el segundo pasito Y el siguiente Y el siguiente Y el siguiente Y el siguiente Pero ya no se resista Dios quiere santificarnos Dios quiere completar Su obra en nosotros Pero si seguimos corriendo Como Pavos descabezados De un lado al otro Solo estamos perdiendo Tiempo Precioso ¿Sí? Bueno Ahora miren Cómo es Dios De perfecto Lo natural Es figura De lo espiritual Todo se conjuga Es increíble ¿Verdad? Amén Pero cuando encontramos Ese primer reposo Cuando encontramos salvación ¿Qué estación del año Dirían ustedes De nuestro año espiritual Es la que acaba De abrirse El día de nuestra salvación Nueva vida Gracias Primavera 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 Ahora esta era la mamá De Astrid Que se llamaba Vera y era la prima De mi mamá No está Astrid aquí ¿Verdad? Primavera 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 Ahí empieza una primavera Para nosotros ¿Qué representa la primavera? Nuevos brotes de vida Nuevo todo ¿Verdad? Acaba de pasar el invierno El invierno representa muerte Todo aparentemente se muere Todo se cubre con una capa blanca Aparentemente no hay vida Pero de repente La tierra se acerca al sol La nieve se empieza a derretir Y es ahí donde se supone Que no había vida Resulta, oh sorpresa Que sí había vida Y el sol empieza a jalarle Nueva vida a las plantas Y todo brota otra vez Amén Bueno ¿En qué época del año Fue que fue sacrificado El Cordero de la Pascua E Israel encontró Su primavera espiritual? Más o menos en la misma época En la que el caballo blanco De Napoleón Bonaparte Empezó a encontrar Su primavera espiritual también ¡Primadera! Ya se los dije En la Pascua se sacrificó En primavera ¿Sí? Y luego pues bueno Hicieron todo su recorrido Y todo lo demás Este segundo reposo Se encuentra Es una cosa cíclica En otoño Hay que pasar por el verano ¿Verdad? Y luego Para empezar Un nuevo ciclo Tiene que haber Un invierno Entre el último otoño Y la siguiente primavera Tiene que haber Un invierno Nuestra vida espiritual Es cíclica Por si no se había dado cuenta Empieza con la primavera ¿Sí? Otoño Perdón Verano Otoño Y luego invierno ¿Por qué tenemos que pasar Por fríos inviernos espirituales? Porque Dios tiene otra nueva primavera Esperando por allí Amén Para empezar Un ciclo nuevo Un ciclo nuevo Y la vida espiritual De la nación de Israel Obedecía a estos ciclos Dios les dio Ciertas experiencias espirituales Que Ciertas experiencias Que representan Experiencias espirituales Y reflejan Las experiencias Que Dios nos da a nosotros Amén Y era cíclico Porque año Con año Habían Siete fiestas Que los israelitas Tenían que guardar En primavera Había tres fiestas Que tenían que guardar En verano Había una fiesta Que tenían que guardar Y en otoño Había tres fiestas Que tenían que guardar En invierno Todo el mundo Estaba encerradito En su casa ¿Y qué creen? Después del invierno Empezaba el ciclo Otra vez Ahora La sangre del Señor Jesucristo Su gracia Y su misericordia ¿Dónde aquí Debemos poner La palabra Gracia ¿Y dónde debemos Poner la palabra Misericordia? ¿Cuál es la diferencia? La gracia Nos da lo que No merecemos La misericordia Aleja de nosotros Lo que sí merecemos Sus justos juicios ¿Dónde ponemos Gracia aquí? Gracias La sangre de la gracia Es la sangre Es la sangre que encontramos En el altar de bronce Es la sangre para Perdón y limpieza De pecados Es la sangre que nos Santifica Que nos consagra Que nos Reconcilia Con Dios Para que podamos Tener dulce Comunión Con Él A los pies de la cruz Encontramos Lo que no merecemos Esto es perdón Santificación Reconciliación Por eso ahí está La sangre De la ofrenda Por el pecado La sangre De los holocaustos Y la sangre De las ofrendas De paces Amén Una vez al año Tomaban sangre De las ofrendas Por el pecado Y se las llevaban ¿A dónde? Aquí arriba El día de la expiación Y la rociaban En este lugar Que se llamaba El propiciatorio O el asiento De la misericordia Amén Muy bien Y esto ocurría Año Con año Porque una vez Al año Tenían que rociar La sangre Ahí arriba Yo no sé Si ya se había Dado cuenta Que nuestras experiencias Espirituales Son cíclicas Ahora No es que estemos Dando vueltas En un círculo Vicioso En el sentido De que Volver a empezar Lo mismo No, no es cierto Le voy a decir En qué sentido Son cíclicas Nuestras experiencias Empezamos aquí Y cerramos el círculo ¿Sí? Aquí Empieza un nuevo ciclo Y donde cierra Acá Empieza un nuevo ciclo Y donde termina Acá Cada vez que terminamos Un ciclo Y empieza uno nuevo Hemos crecido No estamos No estamos donde empezamos Amén Así son los caminos De Dios O Si lo quiere poner De esta forma Siempre son para arriba Y para adelante ¿Verdad? Pero son así Así son los caminos De Dios Amén Ahora cuando no entendemos Bien esto Y estamos Pasando por un frío Invierno espiritual ¿Saben qué nos dice El enemigo? De plano Ya te saliste del camino No, no nos hemos ido De ningún lado Seguimos en el camino Amén Solo estamos esperando Una nueva primavera ¿Lo ven? Bueno Entonces Resulta que había Siete fiestas Que Conmemoran Las experiencias espirituales Que Dios le dio A los israelitas Estas se encuentran Enumeradas Dios nos lo puso fácil Hay otras cosas Que Dios no las enumera Así tan fácil Y tan en orden Pero estas están En Levítico capítulo 23 Levítico capítulo 23 Y hoy en día Se ha vuelto Cada vez más popular El movimiento Que lleva a la gente A volver a celebrar Estas fiestas De manera literal Ahora Como dice Pablo Mire Si usted quiere comer Coma Y si quiere abstenerse De comer Absténgase de comer Mientras lo haga Para el Señor Jesucristo Coma o no coma Hágalo para el Señor Jesucristo Pero Sepa esto Si come Eso no está Trayendo Ninguna virtud Espiritual Ni moral A su vida Porque Cristo Cuando nuestra Pascua Ya fue sacrificada Por nosotros Él hizo a un lado Las sombras Tipos o figuras Porque Él es el cumplimiento De todas esas sombras De todas esas sombras Tipos o figuras Y Él vino Para darnos La contraparte espiritual La experiencia espiritual No importa No importa cuántas veces Quiera usted celebrar Literalmente Esas fiestas Si usted no tiene La experiencia espiritual Usted no está creciendo Espiritualmente Ni un milímetro Amén Es un grave error Regresar a las formas Creyendo que hay Alguna virtud En las formas Amén Pero Estas fiestas Son parte De toda la escritura Y toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia Afín que el hombre de Dios Sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra Estamos estudiando El número 7 Y hay 7 fiestas Así es que me pareció Muy alegre Estudiar las 7 fiestas Y ahí podemos ir viendo Las experiencias espirituales Que Dios va edificando En nosotros Lo que Jesucristo Cumplió En su propia persona Amén Y lo que ahora Dios espera Que ocurra En nuestra vida Y con nosotros Para con Él Entonces En Levítico Capítulo 23 Verso 1 dice Habló Jehová A Moisés Diciendo Habla a los hijos De Israel Y diles Las fiestas Solemnes de Jehová Las cuales Proclamaréis Como santas convocaciones Serán estas Ahora Aquí habla Del Shabbat Semanal Eso no es Eso no es La primera De las 7 fiestas Dice 6 días Se trabajará Más el séptimo día Será de reposo Santa convocación Ningún trabajo haréis Día de reposo Es de Jehová En donde quiera Que habitéis Interesantemente En esa dispensación El día de reposo Era un día Para Guardarse Se acuerdan Que tenían Que darle reposo A sus animales A sus criados Ellos tenían Que cesar De sus actividades Semanales Los únicos Que no reposaban Ese día Eran los sacerdotes Es porque El Shabbat No Anulaba El hecho De que ellos Tenían que Ofrecer El holocausto Continuo También el séptimo día Y el séptimo día Ellos tenían Que entrar al santuario Y tenían que Renovar el aceite En las lámparas Y cortar Las Los Pávilos Verdad De las lámparas Y tenían que renovar El pan De la proposición Así es que Ellos seguían Activos Y seguían Trabajando Pero el resto De la gente Se guardaba El día El día séptimo No sólo para Reposar física Y mentalmente Sino para dejar De poner su mente En sus actividades Y ponerla En el Señor Amén Ahora Hay personas Que dicen ¿Y por qué no Guardamos el sábado En vez del domingo? Bueno Es importante Que entendamos Que Dios estableció El principio Del reposo El séptimo día Antes que existiera El concepto De lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Él sólo dijo Trabaja en seis días Y reposa en uno Y antes Esto lo hemos discutido Antes En los países Pues Olvídense de Religiosa O espiritualmente hablando En los países Culturalmente hablando En donde había religión Todo se cerraba sábado A mediodía Y el domingo No habrían negocios No habrían comercios ¿Se acuerdan? Todavía hay algunos países Que guardan esto Pero en nuestro mundo Occidentalizado Eso ya se quedó en el olvido ¿Verdad? Al contrario Porque la general Sábado Domingo Son los días de mayor actividad Gracias a la codicia De la gente Amén Pero Bueno En fin El hecho es que Aquí hablan de El Shabbat Semanal Ahora las fiestas Empiezan a enumerarse En el verso 4 Dice Estas son las fiestas Solemnes de Jehová Las convocaciones Santas A las cuales Convocaréis En sus tiempos Vámonos Dejemos un dedo acá Y vámonos A Éxodo 34 22 Éxodo 34 Verso 22 22 22 al 24 Bueno Leamos desde el 21 Éxodo 34 21 Seis días trabajarás Más en el séptimo día Descansarás Aún en la arada Y en la ciega Descansarás También celebrarás La fiesta de las semanas La fiesta La de las primicias De la ciega del trigo Y la fiesta De la cosecha A la salida del año O en otoño Tres veces en el año Se presentará Todo varón tuyo Delante de Jehová El Señor Dios de Israel Porque yo arrojaré A las naciones De tu presencia Y ensancharé Tu territorio Y ninguno codiciará Tu tierra Cuando subas Para presentarte Delante de Jehová Tu Dios Tres veces En el año Y Dios los llamó A presentarse Delante de él Precisamente Número uno En primavera Para celebrar Las primeras Tres fiestas Pascua Panes sin levadura Y primicias Ellos en la primera Etapa De sus cosechas Para la primavera Ellos sembraban Probablemente Al inicio De la primavera ¿Verdad? Pero Ya Al Muy al principio Hay semillas A lo mejor Las que son Más fuertes Pero Empiezan a salir Los primeros brotes Muy muy Al principio De una cosecha Entonces Dios dijo Eso Quiero que me traigan ¿Verdad? Las primicias De los primeros frutos De los primeros brotes Luego se iban A su casa Y A los 50 días Ya en verano Dios Los convocaba Otra vez Para que subieran Todos a Jerusalén A adorar Ahí tenían que llevar También Primicias Pero ya en verano Ya estamos hablando De que la cosecha Ya está empezando A dar A otro nivel Aquí celebraban La fiesta De las semanas O Pentecostés Y Regresaban a su casa Y entonces Tenían que volver A dejar sus labores En otoño Y en otoño Tenían que subir Otra vez a Jerusalén A adorar a Dios Ahí sí ya Con los diezmos De la cosecha Recogida Porque en otoño Ya se recogió La cosecha Ahora ven Como Dios Les pidió Subir a Jerusalén En los meses Más ocupados Del año Hubiera sido Más fácil Que Dios Los dejara Ocupándose En sus labores Y en invierno En donde ya no hay Nada que hacer Entonces que se dediquen A buscar al Señor ¿Verdad? No Señor Dios les interrumpía Los meses Más Laboriosos Del año Y esto era Para enseñarles Muchas cosas Pero una de ellas Es para que aprendieran A confiar en Dios Amén Que si ellos eran prósperos Y les iba bien Era por la gracia Y la misericordia Del Señor Y él fue tan maravilloso Que les dijo Suban a Jerusalén Ocúpense de mis asuntos Y yo les prometo Que yo voy a guardar Sus sembrados Sus viñas Nadie les va a robar nada Nadie se va a meter A sus terrenos Nadie se los va a estropear Yo los voy a guardar Ocúpense usted de Dios Y le prometo Que Dios se va a ocupar De usted Amén Y subían a celebrar Las últimas tres fiestas En otoño Que eran trompetas Expiación Y tabernáculos Ya cuando nos adentramos En la historia de Israel Leemos cosas escandalosas Como por ejemplo En tiempos del rey Ezequías Hicieron Celebraron una Pascua O sea Tiraron la casa por la ventana Cuando celebraron esa Pascua Pero dice algo Ahí dice Esto no lo habían hecho Desde tiempos del rey Salomón Estamos hablando Estamos hablando De que ya pasaron 300, 400 años No lo habían hecho La fiesta de los tabernáculos En tiempos de Neemías Cuando regresaron A reconstruir la ciudad Y los muros Desempolvaron una Biblia Y descubrieron Que Dios quería que celebraran La fiesta de los tabernáculos Y la celebraron Igualmente dice ahí Llevaban No años Siglos Sin hacerlo Con razón Verdad Si nosotros Nos olvidamos de Dios Dios va a terminar Olvidándose de nosotros Es lo que pasó Con la nación de Israel Si Tremendo ¿No? Ahora veamos Como aplica todo esto Para nosotros Porque aquí están Representadas Aquí está el camino Representado Aquí están representadas Las experiencias espirituales Que nosotros Vivimos Día a día Y si nos vamos Al patrón del tabernáculo Yo en lo personal Ubicaría La Pascua Por supuesto En el altar de bronce ¿Sí? ¡Uh! Pascua Voy a buscarles Un color A lo mejor verde La Pascua La ubicaríamos En el altar de bronce Panes sin levadura Y primicias Yo la ubicaría En la fuente de bronce Ahorita les explico Panes sin levadura Acompañados de hierbas amargas Están conectados Con la muerte Del Señor Jesucristo Y primicias Están conectados Con la resurrección Del Señor Jesucristo Y se acuerdan Que a través del bautismo En agua Este Morimos juntamente Con Cristo Para vivir juntamente Con Él ¿Sí? Miren En la Biblia Ustedes no ven Que pasaran años Entre la salvación Y el bautismo En agua De un cristiano Pues O sea Eran salvos Inmediatamente Los metían al agua E invocaban El nombre de Jesús Sobre ellos Si usted no se ha bautizado En agua En el nombre Del Señor Jesucristo No pierda Ni un minuto más Amén Y complete su experiencia Fundamental Para poder seguir Creciendo en Cristo Entonces Este Panes sin levadura Abrevio aquí Panes Primicias Luego entonces Pentecostés Yo lo conectaría Con el altar de oro A ver Trompetas Lo conectaría Con el candelero Expiación Lo conectaría No Espérenme 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 No Ya sé Déjenme Hacerlo De esta manera Déjenme Hacerlo Así Perdonen Pero disculpen Pero que le vamos a hacer No, 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 no Expiación Tiene que ir aquí O no Tiene que De alguna manera Tiene que estar Conectado con el arca ¿Verdad? Porque la sangre De la expiación La ponían en el propiciatorio Y es allí Donde Dios Moraba En medio del pueblo De Israel Entonces hagámoslo Al revés Yo me equivoqué Perdonen Disculpen Pongamos expiación Y tabernáculos Tenemos que ponerlo Hasta arriba La gloria de Dios Moraba aquí Tabernáculos Expiación Aquí Entonces trompetas Aquí Entonces pentecostés Aquí Entonces primicias Aquí Hoy sí No entienden Mi letra ¿Verdad? Pascua En el altar De bronce Panes En la fuente De bronce Primicias Primicias En el altar De oro Pentecostés En el candelero Trompetas En la mesa De los panes Expiación En el propiciatorio Y tabernáculos Adentro Del propiciatorio Ahorita que veamos De qué se trata Cada una Van a ir viendo La asociación ¿Verdad? ¿Lo tienen? Va Nos podemos ir de ahí Levítico capítulo 23 Verso 4 Estas son las fiestas Solemnes de Jehová Las convocaciones Santas A las cuales Convocaréis En sus Tiempos Y el propósito De estas fiestas Era Recordar Y celebrar Para el pueblo De Israel Pero Igualmente ¿Qué tal Renovar Sus experiencias? Volver a Vivir Algunas de las cosas ¿Por qué Dios nos mueve En ciclos? Porque Las experiencias Espirituales Que Dios nos da Pueden ir creciendo Y fortaleciéndose Entonces Viene Dios Y nos Lleva por un ciclo En donde Experimentamos Cosas maravillosas Pero estas Pueden ser mayores En tamaño En intensidad Entonces Viene Dios Y vuelve a Hacernos Experimentar Estas cosas Amén Y así va Dios Edificando También a Cristo En nosotros Haciéndonos Volver a Experimentar Ciertas cosas A otro nivel Y a otro nivel Y a otro nivel Lo primero Que Dios Le dio al pueblo De Israel A celebrar Fue la fiesta De la Pascua Por supuesto La Pascua Representa La salvación En Cristo Jesús El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo De acuerdo Entonces Pues salvos Ya eran Ya no estaban En Egipto Eso ya estuvo Y nosotros Ya somos salvos De la paga Del pecado Que es la muerte Y el infierno No olviden No olviden Que la sangre De la Pascua Pues ahí está Tiene que ver Con el lado De la gracia De la sangre Del Señor Jesucristo La Pascua Era una Era una ofrenda De pases Desde el momento Que los Que ofrendaban El cordero Se lo comían Amén Pero la sangre De la Pascua Marcó Un nuevo inicio Para el pueblo De Israel Y la sangre De la Pascua Marca un nuevo inicio Para nosotros Ya tuvimos Un nuevo inicio En términos generales El día De nuestra salvación Pero No le ha pasado Que usted Hace su trabajo Y camina Con Dios Y todo lo demás Y de repente Llega como al final De ese camino Y dice Ya topé Y ahora Para donde Le ha pasado Ajá Y de repente Dios empieza A mostrarle áreas De su corazón Verá que todavía Están allí Y la noche Se pone más oscura Y El termómetro Baja De temperatura Y de repente Llega el momento En el que uno ve Con total claridad Y lleva uno Eso al Señor Al altar Y viene uno Y dice Señor Gracias Límpiame Con tu preciosa sangre Y empieza Un nuevo ciclo De vida Y usted se va Para arriba Y empieza A experimentar Cosas nuevas Y una nueva llenura Con el Espíritu Santo Y nuevo entendimiento Y nueva revelación Hace nuevas entregas Es una cosa Maravillosa Y de repente Después de un tiempo Puc Dice uno Y ahora Para donde Ya topé La primera vez Que uno topa Uno es tan ignorante Que uno empieza A hacerle caso Al diablo ¿Verdad? Ahora sí Algo hiciste mal Ya te saliste Del camino Ya La regaste Ya no hay más Para ti Amén Cuando encontramos Otra vez La sangre De su gracia Y empezamos Un nuevo ciclo Por segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Vez Ah entonces Vamos aprendiendo La lección Y vamos Acostumbrándonos Y la próxima vez Que pasemos Por otro invierno Espiritual Decimos Bueno Señor Sea lo que sea Detrás de lo que Andas en mí Sea lo que sea Lo que quieres Darle muerte En mí Para eso Es el invierno El invierno Da muerte A lo viejo A lo que tiene Que ser quitado De en medio Cuando llega El invierno Los árboles Botan sus hojas Secas Se cae El fruto Que no sirvió Que no se cosechó Se cae Amén Aparentemente Todo está muerto Pero no todo Está muerto Amén Dios le está dando Muerte a nuestro Viejo hombre Dios le está dando Muerte a la cáscara Pero que creen El germen de vida Sigue allí adentro Porque tenemos A Cristo En nosotros Amén Bueno Vamos al Señor Le entregamos Toda nuestra muerte Recibimos una nueva Aplicación de la sangre De su gracia Y que creen Otra vez nos vamos Para arriba Ahora ya entendió Por qué le pasa Todo lo que le pasa ¿Verdad? Otra vez nos vamos Para arriba Amén Cuando estemos pasando Por un periodo En donde no vemos a Dios Y no sentimos a Dios No nos revelemos No dispongamos Que ya para qué Qué sentido tiene Seguir adelante No esperemos Pacientemente Porque Dios Está completando Un ciclo en nuestra vida Para dar inicio A un ciclo nuevo Entonces Lo primero que se celebraba Era la Pascua Porque de allí Parte todo Queremos un nuevo comienzo En Cristo Necesitamos una nueva Aplicación de su sangre Y saben qué En esta iglesia Estamos listos Para un nuevo inicio Que no sienten Al Espíritu de Dios Moverse Y nos está empujando Nos está acorralando Algo está haciendo Amén Porque quiere llevarnos Quiere meternos A un nuevo ciclo Pero no puede haber Un nuevo ciclo Si no hay Algún grado de muerte Primero Que nos va a llevar A una nueva aplicación De su sangre Amén La Pascua Eso dio inicio A una nueva época En la historia de Israel La sangre de Jesucristo Dio inicio A una nueva época En la historia De nuestra vida E igualmente Es la sangre de Jesucristo La que inicia Nuevos ciclos Nuevos ciclos Nuevos ciclos Entonces Por eso era que Era en primavera Que se sacrificaba La Pascua Y es en primavera Que salió el pueblo de Israel Libre De 400 años de esclavitud Y si quieres saberlo Había luna llena El día que sacrificaron La Pascua Y si quieres saberlo Eso significa Que el Padre Está detrás De que el Hijo de Dios Venga y nos limpie Con su preciosa sangre Amén Porque todo esto Sale del Padre Que nos amó De tal manera Que nos ha dado A su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en el crea No se pierda Más tenga vida eterna La luz de la luna Representa al Padre Representa la luz Que alumbra La noche Lo desconocido Lo desconocido El Padre Es el lado desconocido De Dios Por eso la luna Representa al Padre Y el día que se sacrificó La Pascua La luna Estaba bien llena Porque el Padre Estaba velando Por la salvación De su pueblo De la misma manera Como el Padre Vela por nuestra Salvación inicial Y por nuestras Salvaciones Subsecuentes Es de la presencia Y el poder Del pecado Que todavía Está en nosotros Todo tiene Una razón De ser Por eso es que Todos los años Mueven la Semana Santa Según las fases De la luna Por si no lo sabía El calendario Hebreo Es lunar No solar Por eso no coincide Con el nuestro Amén ¿Qué le parece? Ok Gracias a Dios Gracias a Dios Muy bien Entonces Ok Analicemos un poquito La Pascua Vamos a ver Ahora Solo otra cosa Estas eran Fiestas solemnes De Jehová La palabra fiesta Se llama Moed En hebreo Se los voy a Escribir aquí Fonéticamente Esto es fiesta Moed Y significa Una cita Un tiempo O una temporada Establecida Una asamblea Convocada Con un propósito Definido Eran fiestas Solemnes De Jehová Dice Santas Convocaciones ¿Verdad? Convocaciones Micra Esto me vive saliendo Y nunca sé Qué hacer Ahí está Moed Es fiesta Y convocación Es Micra Micra Eso funciona Micra Significa algo Convocado Una reunión Pública Un ensayo Pero eran Fiestas solemnes En otras palabras Todo el mundo Se reunía Con un mismo Objeto Una misma razón Una misma causa Lo primero Que nos une A todos Nosotros Saben Que es La sangre Redentora Del Cordero De Dios Al Señor Jesucristo Amén La sangre Es todo Lo que necesitamos Para reunirnos Unirnos Con un mismo Propósito Un mismo Objetivo Y esto es Bendecir su nombre Por nuestra salvación ¿Sí? Así es que No importa En qué etapa Del camino Nos encontremos Si la sangre Está allí Hay algo Que nos une Hay algo Que nos une Amén Micra Bueno La Pascua Vámonos A Levítico Ah bueno Ya estamos En Levítico 23 del 4 al 5 Ya lo leímos Ya estamos ahí La palabra Pascua Significa Omisión O exoneración ¿Se acuerdan Que la noche De la Pascua El ángel De la muerte Pasó por toda La nación De Egipto Y Exónero A las familias Que estaban En una casa En donde El dintero Y los postes Habían sido ungidos Con la sangre Del cordero De la Pascua Amén Y la raíz De la palabra Pascua Significa Brincar Saltar Encima Vacilar Significa Cojear Y también Significa Danzar Que les parece Entonces aquí Estaba la casa De los israelitas Esta es la casa A ver Esos no tenían Techitos inclinados Era Construcción Arquitectura De desierto Y aquí está La sangre ¿Saben qué pasó? La palabra Pascua Pues viene De una raíz Que significa Varias cosas Como ya vimos Significa Danzar Entre otras cosas Significa Saltar Encima Significa Brincar Y cierto Aquí está El ángel De la muerte ¿Verdad? Y el ángel De la muerte Vio la sangre Y simplemente Se salteó Esa casa ¿Verdad? Se salteó Esa casa Pero además De la sangre Saben que había Ahí Porque Pascua Significa Danzar ¿Saben qué había ahí? La gloria De Dios Estaba sobre Esa casa Danzando Sobre esa casa Alguien dirá Eso sí De plano No lo puedo creer Vámonos Si son tan amables A Sofonías Capítulo 3 Sofonías Capítulo 3 A ver Dónde está Sofonías Se me perdió Sofonías Ya lo encontré Les gané Sofonías Capítulo 3 Empecemos Empecemos con El verso 14 Y claro Estas profecías Tienen que ver Con la Restauración De la nación De Israel ¿Verdad? Cuando el Señor Los salve Y cuando Cristo Haya establecido Su reino En esta tierra Pero que creen Nosotros como primicias Del Señor Ya experimentamos Las cosas Que para ellos Están reservadas Para el tiempo Del milenio Dice Sofonías 3.14 Canta Oh hija de Sion Da voces de júbilo Oh Israel Gózate Y regocíjate De todo corazón Hija de Jerusalén Jehová Ha apartado Tus juicios Y ha echado Fuera Tus enemigos Jehová Es rey de Israel En medio de ti Nunca más Verás el mal Eso ya se cumple En nosotros O no Ajá Gracias a Jesucristo Dice En aquel tiempo Se dirá a Jerusalén No temas Sion No se debilita En tus manos Jehová Está en medio De ti Ahora la palabra En medio Significa Quereb Que acaso El Señor No mora En nuestra Quereb O en el interior De nuestro ser Amén Jehová Está en medio De ti Poderoso Él salvará Se gozará Sobre ti Con alegría Callará De amor Se regocijará Sobre ti Con cánticos La palabra Regocijar En hebreo Es Gil Significa Danzar En círculos Se regocijará Sobre ti Con cánticos Reuniré Reuniré A los fastidiados Por causa De largo Tiempo Tú y yo Fueron Para quienes El oprobio De ella Era una Carga Aquí en aquel Tiempo Yo apremiaré A todos Tus opresores Y salvaré A la que cogea Y recogeré La descarriada Y os pondré Por alabanza Y por renombre En toda la tierra En aquel tiempo Yo os traeré En aquel tiempo Os reuniré Yo Pues os pondré Por renombre Y para alabanza Entre todos Los pueblos De la tierra Cuando levante Vuestro cautiverio Delante de vuestros ojos Dice Jehová Está hablando En tiempo futuro Porque eso No lo ha experimentado Israel Como nación Pero adivinen Que Cuantos Aquí Ya somos libres De cautiverio El cautiverio Al pecado Amén Porque Jesucristo Nos hizo libres Entonces Que ocurrió Jesucristo Nos roció Con su preciosa Sangre Y desde ese día La gloria de Dios Está danzando Sobre nuestra casa Es la gloria de Dios Danzando Sobre nosotros La que aleja A los enemigos La que aleja El enemigo Mientras la sangre Este allí Mientras sigamos Amando Y agradeciendo Y confiando En la sangre Del Señor Jesucristo La gloria de Dios Danza sobre nosotros Amén Mira el principio En el altar De bronce Una vez había Sangre en el altar El fuego de Dios Venía Y hacía su morada En ese altar Mira el propiciatorio En el lugar santísimo Una vez estaba La sangre de la expiación Puesta sobre ese altar La gloria de Dios La gloria de Dios Descendía Y se manifestaba De entre los querubines Mira el altar de oro Una vez había Sangre de la expiación Y sangre De los pecados Por hierro En los cuernos Del altar de oro Había incienso Quemándose En ese altar Del principio Así es que Si la sangre De Jesucristo Está en nosotros O dado Que la sangre De Jesucristo Está en nosotros Tenga la garantía Que la gloria De Dios Está sobre usted Danzando Danzando Y alejando A los enemigos Amén Gracias a Dios Bendito sea El Señor Jesucristo Amén Oiga esto Isaías 4 Del 1 al 6 Isaías capítulo 4 Del 1 al 6 Es lo que pasó El día de la Pascua Por eso ya no tenemos Que celebrar La fiesta Literalmente No hay ninguna Virtud en eso O sea La sangre No es algo Que el Señor Puso en nuestra Casa espiritual Y después Se desvaneció O se borró O se lo llevó El viento No Señor La sangre llegó Para quedarse No necesitamos Nuevas aplicaciones En el sentido De ya no somos salvos Entonces necesitamos Empezar otra vez De cero No, 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 no Amén Pero El Señor Murió en la cruz Para Hacer una obra Completa en nosotros Eso significa Que esa sangre Va a seguir operando Para salvarnos De nuestras actudes Y de nuestras Malos pensamientos Y malas inclinaciones Y de la ira Y de esas cosas Que todavía están allí ¿Está claro? ¿Sí? Entonces Por eso es que El Señor nos hace pasar Por estos ciclos Y nos lleva a fríos inviernos Porque está preparando El terreno Para que pongamos Quién sabe qué cosas Nuevas en el altar Él pueda limpiarnos De algo más Y podamos iniciar Otro ciclo todavía Más alto Que el ciclo anterior En nuestra Experiencia cristiana ¿Sí? Miren Cristianismo no es La acción De hacer acto De presencia En una iglesia Evangélica De vez en cuando Cristianismo Es un camino Es un modo de acción Es un curso de vida Es una experiencia viva Es un camino Pavimentado Con experiencias Reales Sobrenaturales Transformadoras Espirituales Amén Es un camino Que a medida Que lo recorremos Hace que haya Más de Cristo En nosotros Y menos De nosotros mismos Es un camino Que a medida Que caminamos Nos aleja más De las trivialidades De esta vida Y nos acerca más A Dios Y a su reino Eso es cristianismo Somos cristianos No porque hayamos Creído Teóricamente En un personaje Histórico O en un caudillo Religioso Somos cristianos Porque hay una Persona Que dio su vida Por nosotros Y luego de morir Y de resucitar Fue hecha Omnipresente De tal manera Que un día Dijimos Jesús Tú estás presente En todos lados Hazte presente Aquí adentro ¿Qué creen Que pasó? Jesús está aquí Cristo en nosotros La esperanza De gloria Esto es real Es algo Vivo Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Es tan real Y tan vivo Que le hemos Compartido Algunas experiencias Pero una vez Estábamos haciendo cola En algún lado Para que nos empacaran Algo En un almacén Con mi esposa Y ella estaba Más adelante Yo estaba atrás Y de repente Había un señor A la par Y le dice Ustedes son cristianos ¿Verdad? Si le dice Mi esposa ¿Cómo sabe? Los ojos Dijo A eso a mí me dicen Que estaba metido Ese señor ¿Verdad? Pues lo vio Amén Tremendo ¿Verdad? Y alguien Que estuvo aquí Con nosotros En una época Estuvo una vez En una reunión De muy altos vuelos Y una reunión En donde estaban Tratando de ser Políticamente correctos Así es que Invitaron toda clase De credos Y creencias Y personajes Y al final De la reunión Viene este personaje Y se acerca Y le dice Mire Usted es cristiano ¿Verdad? Si le dice ¿Por qué? Traté de entrar En usted Y no pude Su luz Es demasiado fuerte Pongámonos Las pilas Esto es demasiado Emocionante Amén Y todo empieza Cuando empieza Una nueva primavera Por medio De una nueva Aplicación De la sangre Preciosa Del señor Jesucristo Amén Amén Bueno La Pascua Este Vámonos a Primera de Corintios Capítulo 5 Y ahí los dejo ¿Leímos Isaías? No Nunca hicimos Isaías Wow Hagamos Gracias Isaías 4 Del 1 al 6 Dice Igual Está hablando De La época Del milenio Pero pues El pueblo De Israel Tendrá que esperar Para entonces El Israel Espiritual De Dios Ya está Disfrutando De estas bendiciones Y de esta Realidad espiritual Dice Echarán mano De un hombre Siete mujeres En aquel tiempo Diciendo Nosotras Comeremos De nuestro pan Y nos vestiremos De nuestras ropas Solamente Permítenos Llevar tu nombre Quita nuestro Oprobio O quita nuestra Vergüenza ¿De qué está Hablando? Tenemos que entender Esto espiritualmente Hablando ¿Verdad? Amén Echarán mano De un hombre Siete mujeres Y dice Mire No le estoy pidiendo Que me compre pan No le estoy pidiendo Que me mantenga Que me vista No le estoy pidiendo Nada Solo por favor Ese nombre Que usted tiene Lo necesito Lo quiero ¿Quiénes son esos? Es la gente Que va a ser Instruida Por la esposa De Jesucristo Que va a regresar A la tierra A reinar Juntamente con Cristo Por mil años Amén Y por Los que Durante la gran Tribulación Ok Se quedaron Pero no se dejaron Marcar por el anticristo Y el anticristo Los mata Y acá sea al final De la gran tribulación Y están ¿Se acuerdan? En pie Sobre el mar de vidrio Mezclado con fuego Cantando el cántico De Moisés Y el cántico Del cordero Dios a ellos Les promete Reinar juntamente Con Cristo Por mil años Por mil años Así es que Obviamente Cuando Cristo Venga También Va a haber un momento En el que Los va A resucitar Y van a venir A reinar Junto con la esposa Del Señor Jesucristo Amén Este Pero en la tierra Durante el milenio Va a haber gente Hay gente Que no se fue En el rapto ¿Verdad? Luego el libro De Zacarías Dice que dos Terceras partes De la población Va a morir Quiere decir que Todavía hay una Tercera parte De la población Aquí o no Ajá Sí O sea Va a haber gente Que va a pasar De 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 la tribulación Al milenio Ahora Les puedo explicar Que va a hacer Dios Para cambiarles La naturaleza Y que estén listos Para pasar a esa Nueva orden de ideas Que se llama El niño de cien años ¿Verdad? Sí Ok Pero de hecho es que Hay gente que va a necesitar Ser instruida Hay gente que va a necesitar Aprender Y en Isaías Capítulo dos Claramente dice que Desde Jerusalén Se les va a estar enseñando Si me dan Unos minutillos Dejen un dedo En Isaías Capítulo cuatro Y en Isaías Dos Verso dos Dice Isaías dos Dos Acontecerá en lo postrero De los tiempos Que será confirmado El monte de la casa De Jehová Como cabeza De los montes Y será exaltado Sobre los collados Y correrán a él Todas las naciones Y vendrán Muchos pueblos Y dirán Venir Subamos al monte De Jehová A la casa del Dios De Jacob Y nos enseñará Sus caminos Y caminaremos Por sus sendas Porque de Sion Saldrá la ley Y de Jerusalén La palabra de Jehová Y juzgará entre las naciones Y reprenderá Muchos pueblos Volverán sus espadas Volverán sus espadas En rejas de arado Y sus lanzas En hoces No alzará espada Nación contra nación Ni se adiestrarán Más para la guerra Venido casa de Jacob Y caminaremos A la luz de Jehová Que hermoso ¿Verdad? Ahí Jesús ya está Reinando desde Jerusalén Con él están Los vencedores Vestidos de lino fino Que es la esposa Del cordero Los De la gran tribulación Que no se dejaron Marcar Y Dios pues Los recompensa también Incluyéndolos Entre el grupo Que va a reinar Si vamos a reinar Tiene que haber alguien Sobre el cual Vayamos a reinar Si no que gracia tiene ¿Verdad? Y gente que necesita Ser instruida Entonces va a haber gente Que necesita ser Trabajada En cuanto a la instrucción Y todo eso En este periodo Que se llama El milenio Pero resulta que Entre ellos Hay personas Paseándose Con un nombre Escrito en su frente Y una gloria Irradiando de ellos Alguien dirá Pero ahí solo dice Hombres En Isaías Capítulo 4 Ajá Se refiere a los 144 mil Hombres o Mujeres Y tienen O sea No está hablando De su hombre Natural Está hablando De su hombre Espiritual Por eso dice Hombres Amén Y esta gente Va a ver La gloria Y el nombre Escrito en sus Frentes Y van a decir Mire Por favor Díganme ¿Cómo puedo yo Tener ese nombre Escrito en mi Frente también? Amén Solo déjenme Llevar su nombre Permítanme Llevar ese nombre Yo quiero Ese nombre Amén ¿Lo ven? Miren Hay Demasiado Que ganar Como para Perderlo Por un berrinche Ok Dice Verso 2 En aquel tiempo El renuevo Isaías 4 2 En aquel tiempo El renuevo De Jehová Será para Hermosura y gloria Y el fruto De la tierra Para grandeza Y honra A los sobrevivientes De Israel Y acontecerá Que el que Quedare en Sion Y el que Fuere dejado En Jerusalén Será llamado Santo Todos los que En Jerusalén Estén registrados Entre los vivientes Cuando el Señor Lave las inmundicias De las hijas De Sion Y limpia La sangre De Jerusalén De en medio De ella Con espíritu De juicio Y con espíritu De devastación Que es Para lo que Diseño La gran tribulación Y creará Jehová Sobre toda La morada Del monte De Sion Y sobre Los lugares De sus convocaciones Nube Y oscuridad De día Y de noche Resplandor De fuego Que eche Llamas Porque sobre Toda gloria Habrá un docelo Una cubierta Y habrá un abrigo Para sombra Contra el calor Del día Para refugio Y escondedero Contra el turbión Y contra el aguacero ¿Oyeron eso? Dice Que en el monte De Sion Y sobre Los lugares De sus convocaciones Va a estar La columna De nube Y fuego Va a estar La gloria De Dios Sobre ellos Amén Así es que El Señor No solo danza Sobre nosotros Cuando ve La sangre Del Cordero De la Pascua Alejando A nuestros enemigos Resulta que Dios danzando Sobre mí Y venimos El domingo A la iglesia Y viene otra persona Y Dios danzando Sobre esa persona Y viene la otra persona Y Dios danzando Sobre esa persona Y viene otra persona Y Dios danzando Sobre esa persona Dios mío Como para que La columna De nube Y fuego No se pose Sobre los lugares De nuestras convocaciones Todo Gracias A la sangre Del Cordero De la Pascua Amén Entonces En un lado De la balanza Por eso Año con año Dios le dijo A los israelitas Celebren la Pascua Para nunca olvidar Para siempre Recordar Lo que les di Lo que son Lo que tienen En nuestro caso Igual El Señor Instituyó la cena Del Señor Vamos a ver esto Despacito La otra semana Dios mediante Para recordar Para nunca olvidar Lo que somos Pero de paso Por fe Podemos echar mano De una nueva medida De su preciosa sangre ¿Verdad? O podemos permitir Por fe Que su sangre opere En áreas de nuestra vida En donde es obvio Que necesitamos Una nueva aplicación De su sangre Y nuevamente Esto lo hacían Año con año Porque Él tiene Nuevas aplicaciones De su sangre Para ayudarnos A empezar nuevos ciclos De crecimiento De experiencia espiritual Amén Bueno ¿Qué más les puedo decir? Los estoy ahogando Pero qué rico Se siente ahogar ¿Estamos agarrando algo? Bueno Vayan y oigan esto Unas cuatro veces más Gracias No les dije nada Que no les he enseñado A lo largo de los años En un sentido Amén Pero qué emocionante Ser cristianos La otra semana Vamos a abordar Más despacito Muchas cosas Con relación a la Pascua Y a seguir Con las otras fiestas ¿Verdad? Pero gracias a Dios Por la sangre preciosa Del Señor Jesucristo Amén Así es que En un sentido Celebramos esa fiesta Todos los días De nuestra vida En otro sentido Venimos con la sangre A congregarnos Aquí Una vez a la semana Dos veces a la semana Y Dios pone su gloria Sobre nosotros Por causa de esa sangre Y eso nos une Y suficiente razón Para darle gloria A Dios ¿Verdad? Y hay otras seis más Pero las vamos a estudiar Después Si aprendimos algo Pongámonos en pie Y vamos a bendecir Al Señor Con todo nuestro corazón Si Gracias a Dios Miren Cuando estudiamos Hemos estudiado De todo Aquí en la iglesia Estamos hablando De treinta y pico De años De estar estudiando La palabra de Dios A este nivel Por la gracia Y la misericordia De Dios Las ofrendas Las ofrendas Nunca las hemos estudiado Con detalle Así es que por lo menos Algo vamos a hacer Ahorita con lo de la Pascua ¿Verdad? Amén Amén Bueno Padre En el precioso nombre De Jesús Señor Cómo poder darte Suficientes gracias Estando nosotros Limitados Por un cuerpo físico Señor Siendo nosotros Finitos Pequeños Débiles Pero Padre De la mejor manera Señor Venimos a darte Gracias Por la sangre preciosa Del Cordero Señor Que nos ha dado Un nuevo comienzo Y que nos da Nuevos comienzos De manera Periódica En este trato Tuyo Para con nosotros Y en esta jornada Que nos hace pasar Por ciclos Ciclos Que nos llevan A crecer Más y más Y a acercarnos Más a ti Y a alejarnos Más de este mundo Señor Padre Gracias Y gracias Señor Dios Por la sangre preciosa Que nos ha dado Libertad Que nos ha reconciliado Contigo Gracias por la sangre De tu gracia Que nos ha dado El perdón La santificación Bendito Dios La reconciliación Que necesitábamos Señor Y nos sigue Nos sigue Perfeccionando Limpiando A medida que vamos Caminando contigo Ayúdanos Señor A nunca olvidar Que esa sangre Nos une Y cuando Nos congregamos Señor Dios Santo Es porque Todos venimos Rociados Con la misma Sangre Señor Bendito Dios Así es que Enséñanos A ser aún más Solícitos Para guardar La unidad Del Espíritu En el vínculo De la paz Y Señor Ayúdanos A ser más Agradecidos Por esa sangre Preciosa Te amamos Gracias Por tu palabra Por abrirnos Tu palabra Por instruirnos Por tocarnos Por transformarnos Gracias por Jesucristo Nuestro Señor Te amamos Y te damos Toda la gloria Padre En el nombre De Jesús Amén Aleluya Gracias Padre Santificado Señor